Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Aramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Aramés Fernández. No voy a poder decir con palabras que los ojos ven en el Espíritu, porque Dios sigue dando testimonio de que estos mensajes son proféticos. Es una definición de la situación de la Iglesia, es un anuncio de lo que va a pasar y está pasando con la Iglesia. Es una descripción y hemos podido identificar la naturaleza de nuestro trabajo, cuál es nuestra misión como Iglesia en este momento tan importante que vive la Iglesia. El Señor me dio más acerca de la naturaleza de Babilonia. Dios me dijo, estudia Babilonia, porque en la experiencia que vivió Judá en Babilonia, en la naturaleza de Babilonia, hay una descripción de la condición de la Iglesia ahora y también de lo que Dios va a hacer después con la Iglesia, que va a hacer lo mismo que hizo con Judá, que los sacó, los volvió de allá de la cautividad. Así que vamos a estudiar un poquito acerca de Babilonia y vamos a ver cómo el Espíritu nos ayuda a relacionar esto, a aplicarlo a la Iglesia hoy. Y así vamos a ver muchas cosas. Vamos al libro del Génesis. Dios nos hizo ver la primera vez que la Biblia menciona a Babilonia. Libro del Génesis, capítulo 10. Génesis en el capítulo 10. Aquí habla de los hijos de Noé, los descendientes de los hijos de Noé, Zen, Can y Jafet. Entonces, versículo 5 dice, Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Cud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Zapta, Rahama, Bateca, y los hijos de Rahama, Seba y Deván. Ahora dice, y Cus engendró a Nimrod. Leí el contexto para que vean que es hijo de Can, que fue maldecido por Noé. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Ereb, Acap, Calme, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria, y edificó a Níribe, Reboot, Acala, y sigue hablando acerca de él. Pero dice aquí, varias cosas acerca de Nimrod. Nimrod es el que, según dice la Biblia aquí, el que comenzó el reino en Babel. Es la primera referencia bíblica acerca de Babel. Habla de Nimrod. Y miren ustedes lo que dice de este hombre. Dice que era hijo de Cus, que era hijo de Can, ya ustedes saben que es una descendencia maldita. Y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Qué llegó a ser Nimrod? Nimrod, el primer poderoso en la tierra. Ahora, ya aquí, en la primera referencia que la Biblia nos habla de Babilonia, y nos habla del fundador de Babilonia, Nimrod, ya nos habla de su naturaleza. Es alguien que se levanta y se hace poderoso. Ahora, ustedes saben que el único poderoso es Dios. ¿Cuántos creen que el único poderoso es Dios? Amén. Y que todo aquel que se quiera ser poderoso, está tratando de usurpar, sustituir, o tomar el lugar de Dios. Muchos comentaristas de la Biblia interpretan que cuando dice poderoso cazador delante de Jehová, significa que estaba en contra de Dios, estaba frente a Dios, estaba desafiando a Dios, estaba retando a Dios. Muy bien. Hay dos maneras de interpretar esto. Esa manera, delante de Jehová, frente a Dios, como el que está retando a Dios. Así como David y Goliat se pusieron frente a frente, para el duelo, para la batalla. Este se enfrenta a Dios, hay frente a frente. Adelante de Jehová, también puede ser que Dios estaba observándolo, mirándolo de frente, mirando sus acciones, mirando cómo se levantaba. Pero la mayoría de los comentaristas de la Biblia interpretan que este hombre desafía a Dios. Y el espíritu que hay en él es que se hace grande en la tierra. Ahora, note lo que dice también, que era un cazador, poderoso cazador. ¿Cuántos saben que los cazadores son los que ponen trampas? La Biblia habla de los lazos del diablo. Lazos son las trampas que los cazadores les ponen a las aves, y les ponen a las bestias del campo, para apresarlas. Etening Roth llegó a ser una leyenda en la literatura oriental. Más tarde, llegaron los orientales a deificarlo. ¿Saben lo que cuando deifican a una persona? Lo hicieron un dios. El dios, por ejemplo, Merodac, que menciona la Biblia. Uno de los reyes de Babilonia era Furano Merodac. Ese Merodac era un dios. Algunos lo relacionan también con otros dioses y otras divinidades paganas. A Etening Roth. Es suficiente con lo que no dice la Biblia, que se hizo poderoso en la tierra. Y fue el comienzo de su reinado en Babel. La palabra Babel significa confusión. El 11 de esta tierra salió para Siria y edificó también a Nínive. Quiere decir los asirios. Asirios y los caldeos. De origen en Nimrod. Muy bien. Pero ya lo que la Biblia dice, ahí, ya nosotros podemos comenzar a anotar el origen de este espíritu, de este principado que se levanta contra Dios. En el mismo libro del Génesis, ya Dios comienza a revelar la naturaleza de Babilonia. Generalmente, los cristianos, cuando pensamos en Babilonia, pensamos en confusión. Porque la palabra Babilonia significa confusión. Y nos limitamos a confusión religiosa. Y identificamos a Babilonia como las religiones falsas. Pero Babilonia, cuando usted lo estudia en la Biblia, es mucho más que confusión. Aquí hay un poder altanero, arrogante, que se levanta contra Dios. Y que ese espíritu, ustedes saben, así como Judá fue a Babilonia, y fueron transportados a Babilonia. Y fueron hechos cautivos por los de Babilonia. De la misma manera, la Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos habla que hay una apostasía en los últimos días. Y apostasía significa alguien que abandona la fe. Y la iglesia en Apocalipsis se ve como en Babilonia. Y Dios la llama, salida y medio de ella, pueblo mío. Generalmente, cuando identificamos esa ramera, pensamos en la religión falsa. Pero si Dios está diciéndole a su pueblo que salga de Babilonia, es porque el pueblo está en Babilonia. Y no es una casualidad que el Apocalipsis dedica muchos capítulos o varios capítulos a describir a Babilonia. Cuando más adelante estemos más avanzados en este estudio, pues iremos al Apocalipsis para ver más cerca de eso. Pero ahora estamos viviendo en el principio. Porque hay una tremenda similitud. Y estos mensajes son proféticos. Es una revelación de Dios para estos días, de que hay un pueblo que está en cautividad. Y tenemos que ver qué espíritu se ha llevado cautiva a la iglesia. Bajo qué poder y dominio está la iglesia. Tenemos que reconocer ese principado. Ustedes saben que en el libro de Daniel, habla del príncipe de Persia. Y habla del príncipe de Grecia. Y no menciona el espíritu de Babilonia porque está obvio. Ustedes verán cuando estudiamos más adelante el espíritu de Babilonia. Babilonia es donde está cautivo el pueblo de Dios. Y entonces, aquí está Nimrod, que ese es el originador. Y ya ustedes ven que es un poderoso cazador. La Biblia habla de aquellos que cazan a las almas. La Biblia habla de los cazadores de las almas. La Biblia habla de los lazos del diablo. El diablo es el cazador en la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 91? Él nos librará de qué? Del lazo del cazador y de la peste destruidora. El lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? ¡Satanás es el cazador! ¿Cómo pone los lazos? Pone las trampas. Y el remita dice que él no va a caer en los lazos del cazador. Asá dice, acuérdate y cuida tus tórtolas. Somos como tortolitas. Indefensas. Pero Dios dice que nos librará del lazo del cazador. El cazador es el diablo. Así que Nimrod tiene el espíritu del cazador. Es un poderoso cazador que se va a asinar y levanta ahí en la Mesopotamia. Esos espíritus que más adelante se convierten en enemigos del pueblo de Dios. Se convierten en opresores. Se convierten en poderes y principados que están en contra del propósito de Dios. Y pasan a ser, pasan a ser un poder espiritual. Y pasan a ser una tipología del gran archienemigo. El gran enemigo de Dios. Que es el espíritu que está en las naciones. En el reino de los hombres. Este Nimrod es el primero. Que se levanta poderoso en la tierra. Miren que antes no habla de nadie poderoso que se levanta. Él es el primer poderoso delante de Jehová. Que se levanta. Y la Biblia dice que el poderoso es Dios. Él es el poderoso y el todopoderoso. Cuando Jesús lo estaban juzgando. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Pilato dijo yo voy a soltar a vuestro rey. Ellos dijeron no tenemos otro rey más que César. Y aquel que se proclama rey. A César se opone. Porque le está quitando el lugar a César. Porque el único rey en Roma en el imperio era César. Eso es lo que quiero decir. Si este se llama rey de los judíos. Cuando César es el rey de los judíos en ese tiempo. Entonces si este es el rey de los judíos. Este se opone a César. Ahora tomen ese pensamiento. Inviértanlo ahora mismo. Todo aquel que se hace rey. Se opone a Dios. Porque el único rey es Dios. Aleluya. Amén. Todo aquel que se hace poderoso. A Dios se opone. Porque el único poderoso es Dios. Y es poderoso aquel a quien Dios le da poder. Y ese poder. Él no lo estaba adquiriendo a través de Dios. A través de su fuerza. De su talento. De su poder subyugador. Para subyugar a los pueblos. Miren hay cuantos poderes él sometió. Cuantas ciudades fundó. Cómo comenzó a hacerse grande. A Nimrod. En la leyenda. Lo representan con un león aquí en la mano derecha. Agarrándole el cuello al león así. Porque en esos días. Después del diluvio. Las fieras se multiplicaron en la tierra. Y había un temor a las fieras. Pero este Nimrod. Era un cazador. Agarraba a los leones y a las fieras. Y los vencía. De qué manera no. No sé si era con flechas o lanzas. Pero si es un famoso cazador. Y es un cazador. Del cazador en Babilonia. En Babilonia están todas las trampas. ¿Recuerdan ustedes las trampas que le pusieron a Daniel? ¿Recuerdan ustedes cómo fueron los magos ahí en Babilonia? A decirle a la reina Bucuoso. A esto y esto. Para hacer una trampa. A los jóvenes hebreos. Para que vayan al horno de fuego. Y a Daniel. Al foso de los leones. Hicieron que el rey diera decretos. Para agarrarlos en algo. Recuerdan lo que dijeron de Daniel. Si este hombre no lo hemos podido tomar. En nada. En fidelidad. A su Dios. ¿Cómo va a hacer algo en contra del rey? Hay trampas. Hay muchas trampas. En Babilonia. Hay muchas seducciones. Y podemos durar un día entero hablando de las seducciones de Babilonia. De las trampas que ponen. En los sistemas humanos donde está la iglesia ahora. Todo es trampa. A un hombre fieles. A un hombre íntegros. Le ponen lazos. Lo seducen. Lo hacen caer. En los medios. Lo hacen caer. En los métodos de Babilonia. Lo arrastran. Hay muchas trampas. Que tiene Babilonia. Para cazar. Y no es una casualidad. Que el fundador de Babilonia. O el gran poderoso de Babilonia. El primero. Sea un cazador. No es una casualidad. Porque ahí comienza a revelar el espíritu de Babilonia. Un espíritu de seducción. Un espíritu de trampas. Es un conquistador. Que subyuga pueblos. Miren ustedes que inmediatamente tomó Babilonia. Y mencionó unos cuantos pueblos. Luego fundó. Comiencen a ver el espíritu. Para que ustedes puedan identificar. Cazador pone trampas. Para agarrar a sus presas. Cuando un cazador toma una presa. Después hace lo que quiera con ella. La vende. O la mata. O la usa. Por algo está cazando. Nadie caza por deporte. Es un espíritu de Babilonia. También lo vemos enseñorearse. Lo vemos levantarse. Lo vemos conquistar. Conquistar pueblos. Lo vemos también ejecutando. Lo vemos también edificando. Lo vemos también subyugando. Lo vemos también como un imperio. Porque es como un imperio. El fundó el primer imperio. Subyugando. Es el espíritu de Babilonia. Eso es lo que vemos en la iglesia. Hoy. El espíritu humanista. Que ha entrado a la iglesia. Y la arrastra. A seducir. Con los métodos humanos. Como ya no se confía. En lo espiritual. No se confía en el evangelio. En la fe del evangelio. Ya la fe. Se ve como algo. Arcaico. Obsoleto. Como algo de los tontos. Ahora todo es el intelectualismo. Y entonces. En esa trampa del intelectualismo. De la filosofía. Y de los medios humanos. Y ahí le ponen trampa a la iglesia. Y cuantos movimientos lindos de Dios. Eran iglesias preciosas de Dios. Han ido cazándose. Han sido cautivados. Han sido transportados. ¿Qué hace Babilonia? Transporta. Han sido transportados a Babilonia. Estaban en Sion. Los grandes movimientos de Dios. Estaban en Sion. La iglesia católica y luterana. Que tienen 500 años. Divididos por las reformas del siglo XVI. Hace 30 años. Que ellos están tratando de buscar puntos comunes en la fe. Y los luteranos están siendo transportados. Hay una transportación. Porque ya ahora la fe no es tan importante como aquellos días que se daba la vida por la fe. No, no, no. Ahora hay otras cosas que son importantes. Lo social. La humanidad. La convivencia. Entre todos. El ecumenismo. La unión. No importa al final cómo se logre. Ni qué se sacrifique. Esos son los lazos. Los lazos. ¿Y cuántos han sido transportados? ¿Cuántos movimientos lindos de Dios? Todas las iglesias que estaban antes en restauración. Como la iglesia metodista. Movimientos bautistas preciosos. ¿Fueron qué? Transportados. Ahora son humanistas. Ahora sus cultos son liturrias. No se creen en el Espíritu Santo. No se creen en nada sobrenatural. Son saduceos que no creen en nada sobrenatural. Ni creen en espíritu. Ni creen en ángeles. Ni creen en milagros. Ni creen en nada. Otros le coge al otro espíritu de Babilonia que es religioso. Pero hay seducción. Hay imperialismo. Hay conquista. Hay subyugación. Hay fundación de pueblos. El espíritu que hay en la iglesia ahora es de ejecutar programas. Muchos programas. Todo es tener éxito. Se le hace culto al éxito en la iglesia. ¿Cuántos libros hay en la librería? Que es cómo evangelizar. Cómo tener una iglesia grande. Cómo hacer crecer a la iglesia. Cómo construir templos y tener edificios. Y hacer palacios. Y tener un ministerio mundial. Todo lo que se lee es para fomentar eso. A eso le llaman estar en prosperidad. Estar en bendición. Y no estamos negando que hay una bendición. Nosotros no digamos que hay una prosperidad. Pero hay un crecimiento que da Dios. Que es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Es el resultado de un avivamiento. De una visitación de Dios. De un mover de Dios. Y hay otro que es a través del esfuerzo humano. De la conquista. De la realización. Del intelecto. De los medios. Del intelectualismo. Porque yo estudié. Porque yo tengo recursos. Porque yo tengo talento. Porque yo soy un buen organizador. Porque yo sé pelear. Porque yo sé conquistar. Porque yo sé hacer. El Espíritu de Ninró. Y cuántos imperios se han levantado. Que Dios no levantó. Pero están delante de Jehová. Jehová lo tiene de frente a frente ahí. Observándolo. Y no le quita el ojo de encima. Así como no se lo quitaba Ninró. Mientras Ninró estaba cazando. Y poniendo trampas. Dice estaba frente a Jehová. Nadie se esconde de Dios. Todo el mundo está frente a Dios. Todos estamos frente a Dios. Pero especialmente. A los que se quieren engrandecer. A esos Dios. Los tienen de frente así. Porque ellos tienen el espíritu. De aquella estrella. Aquel lucero. Que dijo. Me levantaré. Junto a las estrellas de Dios. Pondré mi trono. Hubo un Ninró en el cielo. Poderoso cazador. Que se quería levantar. Y quería conquistar. Y quería fundar a Nínive. Y fundar a Babilonia. Y fundar pueblos. Poderoso cazador. Que se estaba disputando el trono con Dios. El espíritu de grandeza que hay en la iglesia. Es el espíritu de Ninró. Espíritu de grandeza. De soberbia. De levantar la cabeza. De hacerse grande. Esa es la naturaleza. De donde transportada la iglesia. A Babilonia. Y yo no quiero adelantarme. Porque yo puedo correr. Para ella. Tengo un montón de puntitos ahí. Que vamos a estudiar. Y yo quiero que Dios. Nos bendiga en estos estudios. Para que comencemos a identificar. Desde el principio. Entonces vamos a poder identificar. La Babilonia de ahora. Donde está la iglesia cautiva. Sin darse cuenta. Generalmente. Usted va a hablar de Babilonia. Ah. La religión es falsa. Que se han mezclado. No, 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 no. Babilonia no solamente es religión falsa. Hay un espíritu en Babilonia. ¿Qué pasó en el siglo IV con la iglesia? Los que se conocen en la historia de la iglesia saben que los primeros tres siglos son siglos de persecución. Miles y miles y millones de cristianos murieron. En el circo romano. Perseguidos por el imperio romano. Por el imperio opresor. Las catacumbas. El circo romano. Los que han estudiado la historia. Fueron siglos de persecución. Como dijo un mártir. Apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. Porque los niños eran llevados. Y morían como mártires. En el coliseo romano. Daban sus vidas. Niños. Era difícil llegar a ser un viejo. Siendo cristiano. Desde pequeñito. No se podía. Morían antes. Pero ¿qué pasó? Vino el emperador. Y se convirtió. Entre comillas. Y se levantó un inrod en Roma. En Constantino. Que se bautizó. Y se hizo cristiano. Y comenzó a hacer concesiones a la iglesia. Y le quitó los templos. Y los suntuosos palacios. Los obreros monumentos a los paganos. Y se los dio a la iglesia. Y la iglesia contenta. Y reunió a todos los obispos. En un lugar llamado Nicea. En el 325 después de Cristo. Y los obispos llegaron contentos. Porque se terminaron las persecuciones. Que bendición de Dios. El emperador. Que perseguía. Ahora es cristiano. Y ahí fue el primer gran lazo. De enrota la iglesia. Y en esas concesiones. Los obispos perseguidos. Mira. Allí en el concilio de Nicea. Hermanos. Era raro. El obispo. Que no llegó allí. Mutilado. Sin ojo. Sin brazo. Sin pierna. Debido a que en la persecución. El que sobrevivió. Andaba mutilado. En una parte del cuerpo. Habían venido de gran tribulación. Y verdaderamente. El emperador comenzó a darle concesiones. Eran privilegios. Eran los obispos. Y le dieron todo ese ropaje. Que tienen ahora. Y un montón de cuantas cosas. Y entonces comenzaron las intrigas. Entre los obispos. Que mejor ni leer la historia. Porque usted se desanima de ser cristiano. Un obispo. Calumniaba al otro. Y entonces. Porque quería la posición de él. Porque es mejor ser obispo en esta ciudad. Porque hay más influencia. Y más poder. Y más esto. Y más aquello. Y le hacía una trampa. Para que el emperador. O el obispo de los obispos. Agarrara esto. Y lo mandara. Al ostracismo. Lejos. Y lo castigaran. O lo quitaran de su posición. Y todas estas cosas. Una seducción. La iglesia nunca fue la misma. Después de ese lazo de Nimrod. En el siglo IV. De ahí en adelante. El espíritu de poder. Entró a la iglesia. Entró al espíritu de los títulos. Las posiciones eran representadas. Con el color de la toga. Como las graduaciones. O están en una graduación. Que el que tiene un bachillerato. Tiene una toga negra. Pero el que tiene una maestría. La toga de cierto color. Y esto aquí atrás. Tiene ciertos colores. Pero el que tiene un doctorado. Uy que toga. Yo recuerdo allá. Cuando había graduación. Los profesores que tenían un doctorado. Y se guardaban la toga. Para la grabación. Entonces en la iglesia. Estaban los sacerdotes. Con la túnica esa. Marrón. O blanca. O tal color. Pero ya con usted es obispo. Y el gorrito es diferente. Con usted es cardenal. Un poquito más. Entonces estaba la gente. Que hacía política y cosas. Para tener un puesto en la iglesia. Y después. Ser obispo en tal ciudad. Para tener cerca al rey. O al emperador. O a quien sea que esté cerca. Para tener influencia. Y tener poder. Entonces. Ese espíritu. De Nimrod. Poderoso. Cazador. El espíritu de poder. La sed de conquista. Mire que él. Él conquistó pueblos. Y fundó pueblos. Que era grande. No solamente cazaba. Eso no era como Esaú. Por ahí. Tirándole flecha a un ave. Y poniendo trampita. No, 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 no. Este se hacía grande. ¿Dónde? Y ese es el espíritu. La sed de grandeza. La sed de poder. La sed de conquista. Más adelante vamos a hablar de Nabucodonosor. Que decía. No es esta la gran Babilonia que yo edifique. Hermosura del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos. El espíritu de la Babilonia. El espíritu de soberbia. Se levanta. Y ese es el espíritu que ha entrado a la iglesia. El espíritu de ser grande. Ser grande. Todo en el ministerio. Yo tengo años siendo ministro. Y los libros que yo he bebido. Que tienen que ver con eso del ministerio. Los libros que en nuestra librería. Los que más leídos. Son de los evangelistas. Y de ciertas personas que han tenido éxito en el ministerio. Son libros promocionales. De inspiración. Para inspirar a la gente a ser grande. A hacer esto y a hacer aquello. Muchos son libros muy buenos. Que te inspiran a cosas buenas para Dios. Estoy hablando de eso. Pero hay otros que lo que quieren es que tú hagas un imperio como ellos. Que yo tengo una iglesia de 5 mil personas. No es malo que la iglesia crezca. La iglesia de Dios crece. Pero hay algunas que la hacen crecer. Es como las gallinas de ahora. La de mi pueblo. Allá ponían un nuevo diario. La de ahora ponen un montón de huevos diarios. Porque le meten hormonas. Se le meten un montón de otras cosas. Entonces esta gente crece en esa la fuerza. Es con métodos. Es con muchas cosas. Pero está bien. El espíritu hacer crecer. Es el espíritu de Cristo. De que la gente se salve. Generalmente tener una iglesia grande. Espíritu de Nimro. Engrandecerse. Hacerse famoso. Hacerse grande. Todo el mundo quiere proyectar su ministerio. ¿Sabe las cosas que se hacen ahora para proyectar el ministerio? Mucha gente graba discos. CD es para hacerse grande. Para darme a conocer. Y van a los lugares. Bueno, ayúdame a mi ministro. Hazlo a conocer para que me conozcan. Escriben libros. Para que lo conozcan. Y hacen tantas cosas. Para que los conozcan. Se quieren engrandecer. Nimro. Nimro. El espíritu de Nimro. Los poderosos cazadores de la iglesia. Los grandes conquistadores de la iglesia. El imperio. Todos los fundadores de movimientos. Muchos quieren hacer imperio. Apenas una corporación. Y quieren hacer un imperio. Quieren hacer sucursales. Como McDonald's. Como Burger King. Como que son esas grandes corporaciones. Que lo que quieren poner. Usted coge un highway de eso. Y mire. Cada cierta milla. Un Burger King. Un McDonald's. Está en el mundo entero. Va a Rusia. Va a la China. Donde quiera. Ahí está la papa frita. Por favor. Y usted va por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Y usted ve aquella M. Que se levanta. McDonald's. Con la luz. Allá de lejos se ve. Y los niños la identifican. Grande. Porque saben. Cómo conquistar a los niños. Le ponen lazos a los niños. Con muchos jueguitos. Ahí. Muchos jueguitos. Que le tienen. Con los anuncios de la televisión. Que hasta los bebés. Le están haciendo propaganda. ¿Te ha visto el anuncio? Que el bebé le hace así a la mamá. Que tiene hambre. Llévanme a McDonald's. Y cuando la mamá lo ve. Él se pone contentido. Son lazos. Y los padres. Que no nos gusta para nada. McDonald's. Tenemos que ir. Para complacer a estos muchachos. No los seducen. Desde pequeñitos. Es el espíritu de Babilonia. Es el seductor. Ponen lazos. Hacer caer a uno. Espíritu de Nimrod. Iglesia. Identifica al espíritu de Nimrod. Cada vez que tú ve a alguien. Que se quiere engrandecer. Que quiere hacer su propio reino. Que quiere hacer su propio nombre. Ya tú sabes que por ahí está Nimrod. Así que cuando tú ve a alguien que se quiere. Mi hermano. Nimrod. ¿Se quiere decir? Cuando alguien venga. Ponen una trampita. ¿Qué hacían los fariseos? Ponerle trampa a Jesús. Cada rato. Maestro. Sabemos que tú vienes de Dios. Y que tú no eres un hombre. Que anda por ahí. Alagando a la gente. Tú le dices al pan pan. Al vino vino. Dime una cosa maestro. ¿Es el inicio de dar tributo al César? ¿Sí o no? Trampita. Dice Jesús. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me están poniendo lazos? Ustedes daban. Y cada rato le tenían un lazo. Y a la religión viven. Cada rato poniendo telazos. Ay. Yo que viví entre ellos. ¿Cómo vine donde ti a veces? Y te hacen ciertas preguntitas. Parecen tan amables. Pero por dentro. Para comprometerte con las palabras. Para ver de qué lado tú estás. Para comprometerte. Para seducirte. Yo conozco a Nimrod. Tenemos que identificar. Y no solamente identificar. Cuidado que no nos transporten a Babilonia. Porque Judá fue transportada a Babilonia. La llevaron a Babilonia. Y miren cómo llevaron a Babilonia. Miren. Encadenados. Con cepos y grillos. Y saben ustedes cómo llevaron a Sedequías. El último rey de Judá. Le sacaron los ojos. Le llevaron ciegos a Babilonia. ¿Cuántos hay? Que lo han llevado ciegos a Babilonia. Le han sacado los ojos. Esa es una trampa vieja. Los filisteos también sacaban los ojos. Se los sacaron a Sansón. Hay muchos. Que para el diablo llevarlo a Babilonia. Lo primero que hace es que le quita la visión. El diablo tiene muchas formas de llevar a la gente a Babilonia. Muchas formas. Le pone cepos. Le pone grillos. Le pone instrumentos de esclavitud. Le saca los ojos. Le quita la visión. Y cuando una persona se le quita la visión. Fácilmente lleva a Babilonia. Fácil. Porque alguien que no ve. Lo arrastra a cualquiera. Y lo lleva. Cuidado con el espíritu de Nimrod. Él sabe transportar a Babilonia. Él sabe conquistar los corazones. Él sabe establecer. Él sabe fundar. Le fundó ahí. Pueblos. Conquistó pueblos. Porque para alguien hacerse poderoso. Tiene que hacer todo eso. ¿De qué manera una empresa se hace poderoso? Si no es reclutando vendedores. Instruyendo para vender. Vendiendo. Haciendo propaganda. Así se crece en el negocio. En conquista se crece enseñoreando pueblos. Estableciéndole régimen. A veces a través de filosofía. Como el comunismo. Como los griegos. Con la filosofía. Que conquistaron al mundo. Con sus artes. Con su filosofía. Con su excelencia. En todas las cosas. Hay manera de conquistar. Y Nimrod es un conquistador. El fundador de Babilonia. El primer grande en Babilonia. Era un conquistador. Era un seductor. Era un enseñoreador. Era un cazador. Con el espíritu poderoso. Y el que se hace poderoso. A Dios contradice. A Dios se opone. Es el espíritu que hay ahora en Babilonia. Tenemos que mirar bien. Lo que la vida revela. Acerca. De Babilonia. Para saber. Donde hemos sido transportados. Porque cuando dice. Salir de medio de ellos. Salir de Babilonia. No es simplemente. Coger un camello. Montarse en la joroba. Y salir para Sion. A salir de Babilonia. Es dejar todo espíritu. Que hemos aprendido en Babilonia. Es rechazar. Oponernos. Y abandonar. Toda práctica. Que hemos aprendido en Babilonia. Salir de Babilonia. No es coger un helicóptero. Y salir de Babilonia. Hay que abandonar. El espíritu de Babilonia. No podemos salir de Babilonia. Como salieron. Muchos judíos. Muchos israelitas. De Egipto. Que dice Esteban. En el libro de los hechos. Que muchos de los padres. En sus corazones. Se quedaron en Egipto. Hay gente que con sus corazones. Se queda en Egipto. Con el corazón. Se quedan allá. En Babilonia. Porque Dios nos ha revelado esto. Egipto. Es el cautiverio. Antes de ser creyentes. Babilonia. Es el cautiverio. Después. Que soy un creyente maduro. Así como era Judá. Entonces hay dos cautiverios. El cautiverio del pecado. Que es Egipto. Que pasé. Dios me sacó con el poder de Jesús. Y me pasó por el mar rojo. Que significa el bautismo. Todos fueron bautizados. En la nube. Dice Pablo. Y el desierto. La caminata. Donde entrar a Canaán. Es establecerme. Pero estando en Canaán. Fue que fui transportado a Babilonia. Entonces. Hay dos cautiverios. El cautiverio. Antes de ser creyente. Egipto. Y el cautiverio. Ya conoce un adulto como Judá. Que estaba madura delante de Dios. Que a Dios le dolió. Judá. Tú. La rebelde Judá. Es que me lo hizo Israel. Está bien. Pero tú Judá. Yo no esperaba eso de ti. Con tantas bendiciones. Aquí puse el templo. Aquí puse el centro. Aquí puse el tabernáculo de David. Aquí puse el reino de David. Aquí se promesa. Aquí se pactó. Judá. Tú que viste tantas cosas. Entonces hay dos cautiverios. De uno salimos. De Egipto. Pero el de Babilonia. Yo soy un adulto. Espiritual. Un maduro. Ya estoy en el camino del Señor. Como la iglesia. La iglesia ya es de Cristo. Ya es crecida. Ya es del Señor. Cae en Babilonia. Es transportada. A Babilonia. Y entonces. Cuando llegamos a Babilonia. Pasan muchas cosas. Que vamos a estudiar. Ahora simplemente estamos. Viendo el principio. Va a ver la primera revelación. De la Babilonia. No se olvide de Nimrod. No solamente para vivir como los médicos. Diagnosticando. Espíritu de Nimrod. Espíritu. O repreno. No, no, no. No solamente lo repreno. No como dicen por ahí. Habla padre. Háblame señor. Mira a ver si nosotros. Hay por ahí espíritu de Nimrod. Dijo alguien. Que nadie puede sacar a nadie del pecado. Mientras está resbalando. En las aguas. Del pecado. Para usted sacar a alguien. De las aguas resbaladizas del pecado. Usted tiene que estar firme en la roca. Usted no puede liberar a nadie. Usted no está liberado. Usted no puede liberar a nadie. Usted está enfermo. Usted no puede liberar a nadie. Y restaurar a nadie. Usted no ha sido restaurado. Ven ustedes. Porque el espíritu del rey. No está en contra del espíritu de Babilonia. Todo lo contrario. En Sion. Uno quiere bajar. Para que el rey suba. En Babilonia no. Allí está Nimrod. Allí está Nabucodonosor. Ustedes saben lo que pasó con Nabucodonosor. Llegaremos un día a hablar de Nabucodonosor. Me estoy adelantando. Pero para que ustedes vean un poquito. Vayan ahí. Se lleven algo para la casa. Allí hay soberbia. Pero tanto a Nimrod como a Nabucodonosor. El Señor los humilló. Y le hizo ver. Yo soy el poderoso. Gloria a Dios. Y Dios. En Apocalipsis termina lo que Dios le va a hacer a Babilonia. A nosotros nos va a dar doble restauración para ellos. Doble castigo. Doble juicio. Porque todo poder que se levanta contra Dios será aplastado. Lo alto va a tener que bajarse para que pase la gloria de Dios. Así dice la segunda voz. De Isaías 40. Dice que lo que está muy alto va a tener que bajarse. Cuando la gloria. El séquito de la gloria venga pasando. Y los sacerdotes de Dios traigan el arca con la gloria de Dios allá arriba. Hermanos. Miren. El mar rojo se abrió. Cuando Dios va a pasar no hay obstáculo. Él abrió el mar rojo. Él abrió el Jordán. Como cantamos cada rato. ¿Qué viste Jordán? ¿Qué te abriste? Porque cuando viene la gloria. Como los sacerdotes en así. Y pisan. Se tiene que ir. Ahora. Dios tiene que pasar por la iglesia. Para sacar a los cautivos de Sion. Y sacarlos de Babilonia. Pero hay unos. Ahí por ahí están en ro bien levantadote. Y bien poderoso. Después que dice. Que lo alto se baja. Y los cautivos se enderecen. Dice que. La hierba debe ser cortada. Esa idea. De Isaías 40. Dice. Que lo alto se baja. Y lo bajo se sube. Y los cautivos se enderecen. Era porque en aquellos días. Cuando un rey iba a pasar por un sitio. Se arreglaba todo. Por meses. Se hacían carreteras. Para que pasara el rey. Como hace ahora. Cuando llega un presidente. A los sitios. En los países pobres nuestros. Llega un presidente. Y va a pasar por un sitio. Y se hacen una carretera nueva. Por meses. Para que. Porque ahí iba a pasar presidente. Tal. Hacían aquellos tiempos también. Cuando el rey iba a pasar. No había caminos. Y eso se hacían un camino. Porque por ahí iba a pasar el rey. El séquito del rey. Hacer calzada para habitar. Entonces. Uno de los grandes problemas. Que tenía aquellos días. Era la hierba. Que ahora no había carrito para cortarla. Y la hierba se pone bien alta. Entonces cuando venía el rey. Imagínate. Esa hierba no podía pasar. Por eso que dice. Que toda carne hierba. Y entonces. Y el viento de Jehová. Tiene que acabar con la hierba. Para que pueda pasar la gloria. ¿Sabes la hierba que hay en Babilonia? Ahí que están los levantaditos. Que tienen el espíritu de Nino. Que se levantan. Y no dejan pasar el séquito del rey. Pero el rey va a pasar. Va a pasar. Porque va a pasar. Así que donde quiera que haya soberbia. Espíritu de altanería. Y todo lo que se quiera levantar. Contra el conocimiento de Dios. Contra la gloria de Dios. Es el espíritu de Nino. Para abajo. ¿Qué hizo Nino aquí? Conquistar naciones. Para reinar. En el Salmo segundo. El padre le dijo al hijo. Te daré como herencia a las naciones. Y como posesión. Tuyo los confines de la tierra. Las naciones son de Cristo. Apocalipsis dice. Los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo. Y todo aquel que quiera conquistar naciones. Al rey se opone. Y el rey es Cristo. Es el espíritu de Nino. A reclutar gente para su reino. Con lazos. Con trampas. Con poder. Con astucia. Con recursos. Con muchas cosas. Y eso es lo que encontramos en Babilonia. Mucho esplendor. Babilonia es un tipo de esplendor. Por eso decía. En el conocedor. No es esta la gran Babilonia que yo edifique. Que hermosura de reinos. Y ornamiento de la grandeza de los caldeos. Ahí estaba el esplendor. Los jardines colgantes de Babilonia. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Usted va a Babilonia aquellos días. Y parecía que usted llegó al paraíso. En tiempos tan remotos. Usted ve aquellos jardines. Que no hay un jardín botánico en el mundo. Que pudiera ser como era Babilonia aquellos días. Miren. Yo le estoy hablando a ustedes. De 600, 500 años antes de Cristo. Una cosa preciosa. Esplendor. Grandeza. Lujo. De todo tipo. Era un reino de los hombres. Y miren. El primer poderoso de Babilonia. Era descendiente de Can. Estaba maldito ya. Pero se levanta contra Dios. Era cananeo. ¿Y qué hizo Dios con los cananeos? Los acabó. Son enemigos de Dios. Es el espíritu de Babilonia. ¿Por qué estamos estudiando esto? Nosotros Dios nos ha revelado. El momento profético que vive la iglesia. Somos una iglesia profética. Sabemos que es lo que está pasando en la iglesia. Porque Dios nos lo revela por la palabra. Y lo que va a pasar. Porque es una tremenda similitud. Dios hace muchos años. Le voy a decir esto. Me dijo. Te voy a revelar el libro del Apocalipsis. Miren. Yo nunca me voy a ir hablando de profecías a mí. Porque Dios me dijo hace 12 años. No predique de Apocalipsis. Porque hay muchas. Escatologías. Y muchas cosas que son especulaciones. Esto se interpreta así, así, asá. Y yo le dije. Señor, yo no quiero ser un palabrero. Si un día hablo de eso. Yo voy a hablar con autoridad. Esto dice Dios. Y que sea una revelación auténtica del cielo. Y Dios me dijo. Hace un ratito ahí. Comienzo a revelarte el Apocalipsis. Ahora vas a ver. ¿Por qué Apocalipsis habla tanto de Babilonia? Ahora tú vas a entender. Verde los significados. Ahora tú vas a unir a Daniel y Apocalipsis. Daniel en el contexto de Babilonia. En una Babilonia espiritual. Poder que se opone contra Cristo. Apocalipsis. Y Roma. Que es la que absorbe los espíritus. De todos los poderes que se oponen a Dios. Apocalipsis 13.1. Roma tiene ahí naturaleza de león que es Babilonia. Naturaleza de tigre que es Grecia. Naturaleza de oso que es Persia. Tiene todos los espíritus. Porque Roma era el imperio. Que absorbía la religión de los pueblos. La filosofía de los pueblos. Roma conquistaba con la espada. Pero se dejaba conquistar a través de otras cosas. Porque adquiría las cosas de los pueblos. Roma adquirió todo lo que era de Grecia. ¿Y qué hace Roma? ¿Qué hace Roma? Inclusive. En Apocalipsis. Roma es Babilonia. En Apocalipsis. Es la gran ciudad que se levanta contra Dios. Pero ahora en el sentido espiritual. Pero Roma también bebió de Babilonia. Y ahí está Grecia. Ahí están los poderes. Que se oponen a Cristo en los últimos días. Tenemos que ver la naturaleza de esos poderes. Cada uno con sus características. Cuando nosotros fuimos a Israel la primera vez. Dios nos dio una revelación. Y se la dio a cuatro personas. Que sin saber nada. El libro de Zacarías que habla de los cuatro poderes. Que se levantaron contra Judá. Y los cuatro poderes son los cuatro imperios que se levantaron. Pues Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y Dios nos dijo. Vayan al muro de las lamentaciones. Y arremetan contra esos cuatro poderes. Y ahí habla de cuatro carpinteros. Que van allá. A acabar con los cuatro poderes. Y fuimos cuatro a acabar con aquellos cuatro poderes. Hay que ver la naturaleza de esos poderes. Porque los cuatro cautivaron. Los cuatro se enseñorearon de Judá. Cada uno con sus características. Los persas tenían sus características. Grecia, que es el intelectualismo. Tiene sus características. Ese es ahora el peor enemigo de la iglesia. Pero que todos esos poderes. En Roma se hacen uno. Se mezclan ahí. Roma es el imán. Que los aglutina a todos. Es el mismo espíritu. Y todos esos espíritus se han conglomerado. El Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? Que se juntan todos los pueblos contra el Cristo. Y Dios se ríe desde el cielo. Pero que ahora no es la espada. No es la persecución. Ahora es seducción. Trampas. Lazos. Ideologías. Filosofías. Espíritus. Y este pueblo tiene luz y entendimiento. Dios nos está revelando quienes son los verdaderos poderes que están contra Cristo. En Apocalipsis. Y lo vamos a identificar. Y no nos vamos a postrar ante ellos. Y no vamos a adorar su imagen. Como Daniel no adoró la imagen de Apocalipsis. No nos vamos a postrar delante de la imagen. Dios va a revelar a la iglesia. Dios va a revelar a la iglesia. Y cuando el ejército de soldados salgan. Van a saber cuáles son los verdaderos espíritus. No van a estar peleando con racitos. Con brujería. Miren, miren. La brujería. Changó de Maya. Eso no vale nada para ellos. Esos son racitos hermanos. Esos son cositas hermanos. Brujería. Magia negra. Que ponen a la gente. Andan en cuatro pieles. O lo enferman del hígado. Le dan. Esos son boberillas hermanos. Los poderes grandes son estos cuatro poderes. Miren si eran poderosos. Que Gabriel le dijo a Daniel. Mira. Desde que tú comenzaste. Ahora yo descendí. Pero el príncipe de Persia. También hizo una oposición terrible. Identifíquelo. Y después voy para el de Grecia. Dijo. Cuando termine con él. Esos son los verdaderos poderes. Fueron los cuatro poderes que cautivaron a Judá. Son los que están cautivando a la iglesia ahora. Hay que salir de ellos pueblo mío. Y aquí está el primer originador. El primer poderoso de Babilonia. Babilonia como ese primer imperio. Llega inclusive a identificar a los cuatro. Porque en Apocalipsis. En característica que están los cuatro. Inclusive a Roma se le llama Babilonia. ¿No le interesa esto? Porque esto es una revelación de Dios. De lo que ha pasado por siglos. Que estamos mirando. Pero que Dios va a dar sabiduría. Cuando entremos a los lugares así. A las instituciones humanas. En la iglesia. Eclesiástica. Las estructuras. Y veamos esos espíritus. En la predicación. En la teología. En tantas otras cosas. Ese es el espíritu. Ese es el de Grecia. Ese es el de Roma. Ese es el de Persia. Es esta el cosa. Dios da espíritu de discernimiento hoy a la iglesia. Para identificar. Identificar. Sí. Ninró fundó dos naciones. Asiria y Babilonia. Ahí en Asiria estaba ese Senaquerí. Que fue allá. Desafiando a Dios. No. Le dejen engañar por ese Kías. Que le dice que Jehová los va a librar del rey de Asiria. Que Dios. De los pueblos. Y aquí ha podido librar. A sus naciones del rey de Asiria. Soberbios. Pero Dios le dijo a ese Senaquerí. Dile a ese Senaquerí. Que él no va a entrar a esta ciudad. Él ha entrado al mundo entero. Pero a mi ciudad. Jerusalén no va a entrar. Y le mató 185 mil soldados. Se tuvo que ir con la música a otra parte. Y allá. Allá murió orándole a su Dios. Allí lo mataron. Vino uno de sus hijos y lo mató orándole a su Dios. Y Dios le estaba diciendo con eso. Tú dijiste. Que tu Dios era más grande que yo. Y orándole tú a tu Dios. Te mataron. Quiere decir que en el propio templo de tu Dios. No te pudo cuidar. Donde él habita. Donde él mora. En la propia casa de tu Dios. Allí te mató alguien. Y tu Dios no puede hacer nada por ti. En cambio. Por mi siervo de sequía. Yo lo libré de tus manos. Yo Jehová. Aleluya. Oh. Ese es el poderoso de Israel. No hay poder que pueda contra él. Los poderes de las naciones han podido gobernar al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios por sus pecados ha sido llevado cautivo. Pero al Dios de Israel y al Dios de la iglesia. Nadie lo puede meter en cautiverio. Aleluya. La única vez que Dios se metió en cautiverio fue el mismo que lo decidió. Y fue cuando los filisteos se llevaron al arca. Pero cuando estaba allá. El Dios Dagón. Al otro día lo encontraron haciéndole reverencia al arca de Jehová. Y vinieron y lo enderezaron. Al otro día Dios le quebró el umbral. Y estaba todo quebrado ahí en la presencia de Jehová. Y que se metieron en temor. Y cayó plaga. Y cayó de todo. Y ya querían deshacerse de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios. La gloria de Dios mata y da vida. Hay que saber tener adentro el arca de Jehová. Que lindo ver a Dios peleando contra todos esos poderes que se levantan contra Él. Como los humilla. Como los abate. Ese es nuestro Dios. Vamos a continuar en la próxima. Tuviéramos acerca de la naturaleza de Babilonia. El poderoso es Jehová. Él es el poderoso. Y Él ha triunfado y triunfará contra los espíritus que reinan en las naciones. Espíritus que están en las naciones que se oponen. Es bueno que ellos sepan que Dios voluntariamente entregó a su pueblo en sus manos. Por los pecados de su pueblo. Pero Dios luego saca a su pueblo de Babilonia. Y Él ni un solo remanente de Dios quedará en Babilonia. Las hijas de Babilonia serán las hijas de Sion. Porque saldrán de Babilonia hacia Sion. Así dice la palabra y lo creemos. Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el estudio de tu palabra. Porque tú revelas desde el mismo Génesis. Como esos poderes estaban ahí gestándose. Empollándose. Engendrándose ya. Ahí cuando apenas se está hablando del origen de las naciones. Ya ahí comienzan a levantarse los espíritus. De esos reyes de las naciones. Que más adelante se van revelando más y engrandeciéndose. Y sabemos que Babilonia no ha muerto. Ni Persia muerto. Ni Grecia muerto. Todavía no ha muerto. Roma no ha muerto. Todo lo contrario. Se han confabulado. Se han mezclado. Hay una química de cuatro poderes. Que sutilmente han entrado al reino de Dios. Que es la iglesia. Ja. Al campamento de Dios. Y se han llevado cautivos a muchos del pueblo. Pero tú estás revelando. Y anunciando que viene una restauración. Tú dijiste. Yo os haré volver de Babilonia. Ja. 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 Yo os haré volver de Babilonia. Y tu pueblo saldrá de Babilonia. Señor. Tú nos estás enseñando estas cosas. Para que nuestros ojos se abran. Y podamos. Cuando llegue el momento de la proclamación. Estar instruidos. No solamente para predicar. Sino para identificar. Para discernir. Para poder entonces saber. Cómo actuar. Padre. Que este santo estudio. Esta santa revelación. Sea guardada. Y no sea ignorada. Todo lo contrario. Vayamos a nuestros hogares. Ahora estudiar la palabra. A veces estas cosas son ciertas. Padre. Tenemos que saber dónde estamos. Para poder medir tu poder. Para cuando tú nos saques. Cuando digo así. Es porque. Somos un pueblo. Y no podemos decir que. Nosotros estamos fuera. Y otros están adentro. Somos un pueblo. Si muchos del pueblo están adentro. Estamos adentro todavía. Hasta que nos saque a todos. Todos tenemos que salir. E ir a Dios. Bendice a este pueblo. La palabra tuya. Sea retenida. Guardada. Asimilada. Aplicada. Y esté siempre ahí. Para cuando llegue el momento. Que se necesite entender estas cosas. Para cualquier misión que nos envíes. Venga tu rey. Guardándonos del mal. Guardándonos de los lazos del cazado. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos. A nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.